Una mujer de 48 años de edad fue asesinada por sujetos desconocidos esta mañana en la lotificación Miraflores 1 de Cantón El Carmen de San Pedro Mazahuat en La Paz. Familiares de la víctima la identificaron como Mabel Esperanza Rodríguez González. El reporte de la policía indica que la mujer fue interceptada por hombres armados cuando regresaba de dejar a su hija como todos los días hacia un centro de estudio. Manifestaron no tener una hipótesis del hecho, pero sí se confirmó que la zona es asediada por pandilleros y no se descarta que hayan estado involucrados en el hecho. Otro homicidio se registró hoy por la mañana en el boulevard de la Costa del Sol en San Luis La Herradura, siempre en La Paz. Allí un hombre que esperaba el bus fue tiroteado por hombres que se desplazaban en un carro particular color negro, informó la Policía Nacional Civil. En ambos hechos no se registran capturas y las autoridades dijeron estar investigando qué fue exactamente lo que ocurrió y las causas. Informó para la prensagrafica.com Mirna Velásquez.